Hace poco que Gambia ha dejado atrás la dura dictadura de Yakhya Hamech, que duró más de 22 años. Después de casi haber encendido la mecha con una guerra civil por su negativa a abandonar el poder a favor del socialdemócrata Adam Abarrow, que fue legalmente elegido en diciembre, Hamech finalmente decidió exiliarse huyendo con su avión privado a Guinea Ecuatorial y llevándose con él una gran suma de dinero sustraído de las arcas del Estado. Barrow ha traído sin duda una ola de optimismo, pero la nueva Gambia sigue sin poder quitar la mancha que dificulta su desarrollo, la emigración de sus jóvenes. Cuando la gente va a Europa, pueden ir a Europa, como africanos pueden ir a Europa, pero no en Barrow. Para mí, no tengo longas palabras para decirlo, pero para mí, en mi propia opinión, como Gambia, no deseo que mi familia o mi amigo o alguien que me conoce ir a Barrow en Barrow, porque es un desastre de tu vida, solo para ir a Europa. Para mí, esto no está bien. Si puedes tener una vida mejor en tu país, entonces es un mejor estado en tu propio país, o encontrarás otra manera de ir a Europa, o ir a Italia, o ir a cualquier lugar. Desde la aparición en la escena política de Hamech en 1994, los motivos que empujaban a irse de Gambia aumentaron de año en año. Corrupción, torturas, juicios sumarios y ejecuciones extrajudiciales de opositores, activistas y periodistas. Hamech y sus políticas liberticidas son la primera causa de la emigración. La segunda radica en la pobreza a consecuencia de la falta de empleo. Por su belleza natural, la costa de Gambia es un destino turístico importante, pero el turismo no ha mejorado las condiciones de vida de los gambianos. La situación económica incluso se ha deteriorado en los últimos años, tanto por la disminución de turistas debido al ébola, como por las decisiones del propio Hamech, que en 2013 decidió que el país saliese de la Commonwealth, que calificó de institución neocolonial y que con las violaciones de los derechos humanos de su régimen, llevó a la Unión Europea a acordar una serie de ayudas económicas sustanciales. Agh Mabalo trabaja como taxista en Banjul. Hace pocos meses regresó voluntariamente a su país después de haber pasado varios años en Italia. Habla mejor italiano que inglés, el idioma oficial de Gambia, ya que de niño no pudo ir a la escuela. Cuando emprendió el gran viaje, lo hizo en avión y pagó un alto precio por un visado de entrada. No, no, yo no cuando estaba en el Sahara, no puedo ir a ningún lado. No, yo no me voy a Y Sara, aunque uno me da un milionario, no lo quiero. La vida es la más importante que la suerte. Hago un poco de trabajo, un poco de casinos, un poco de galera. Y luego, después de 8 años, tengo que volver a casa. Tengo aquí más de cualquier país, de cualquier país en el mundo. Tengo vuelto, estoy trabajando, estoy ayudando a mí mismo, a mi familia. Estoy con mi familia, estoy bien. Tengo vuelto con poco dinero. No riesco niñe a comprar esa máquina. Mi hermano me ha dado una mano para comprar esa máquina. ¿Qué trabajo? Si te digo la verdad. Tantísimos ragazones volvieron a trabajar. No tienen niñe dinero para estudiar. ¿Qué cazos deben hacer? Tienen que ayudar. También ellos volvieron a ayudar a la familia. Miles y miles de gambianos se van del país. Es difícil determinar el número exacto porque muchos están en camino desde hace años, deteniéndose en Senegal o Libia para trabajar y tratar de ahorrar para el viaje a través del Mediterráneo. Según las organizaciones internacionales autorizadas como el Migration Policy Institute y la Organización Internacional para las Migraciones, en la actualidad, los gambianos que están en el extranjero superan por mucho los 100 mil. El número total de los habitantes de Gambia es de menos de 2 millones. Es un sistema económico que tenemos, especialmente en África y en Gambia. Y eso es lo que los jóvenes que no resisten la línea de la pobreza o la pobreza en este país. Y que les dejo en el futuro a la pobreza o la pobreza o la pobreza. Y que nosotros también hemos habido que las familias de los hogares han vuelto a la pobreza. Hay padres han vuelto a un joven. Huelos han vuelto a un colegio, han vuelto a un joven, han vuelto a un joven, han vuelto a un joven. Gracias.